Y jóvenes, el tema de hoy está dirigido pues a el razonamiento matemático y uno de los puntos de este interesante curso es el razonamiento inductivo. ¿En qué consiste el razonamiento inductivo? ¿En qué consiste el razonamiento inductivo? Bueno, sus ideas, entonces hay preguntas que tratan de poner en marcha estos tres razonamientos. Bien, como les decía, cualquiera de ellos se puede utilizar, pero vamos a empezar por el inductivo. ¿De qué trata el razonamiento inductivo? Bueno, pues trata de esto. Bueno, a partir de casos particulares se van desarrollando ideas que generan un caso general, o sea, una ley de formación que a partir de casos particulares, analicemos un caso 1, un caso 2, un caso 3, muy semejantes entre sí. Y de ahí se deduce una regla. La regla es la que sirve para resolver casos más complicados que los particulares. Entendiendo, entendiendo que los particulares son casos sencillos que permiten formar la regla general. Esa es la idea del razonamiento inductivo. Y dentro de este tipo hay una gran variedad de ejercicios que se proponen en exámenes, en test de inteligencia, etc. Vamos a comenzar con un ejemplo. Dice, calcule el valor del término 50 de esta sucesión. A ver. Cada término de la sucesión está agrupando paréntesis. El primer término es 1, el segundo es 1 más 3, 1 más 3 más 5 es el tercero, y así sucesivamente. Entonces la información parece que está entendible. Y lo que se quiere es el valor, o sea, la suma de los números que formarían el término 50. ¿Ves qué hace la persona que inspecciona, que está observando este problema? Podría resolver de frente, irse al término 50 y escribir, obviamente, pues los 50 términos que hay, ¿no? Porque fíjense, el primer término tiene un solo número, el segundo tiene 2, el tercero tiene 3. Entonces es fácil deducir que el término 50 tendrá 50. Pero si tú empiezas por él, estarías haciendo el otro razonamiento, el razonamiento deductivo. Te vas de frente a la pregunta y aplicas una fórmula ya conocida. Acá no, tú la fabricas. ¿Bien? Se fabrica de la siguiente manera. En el primer término no hay mucho que decir. Simplemente vale 1. Y 1 es igual a una serie de operaciones que resultan 1. Entonces, veamos qué pasa con el segundo término. Si hacemos el cálculo, sale 4. Y en el tercer término, haciendo el cálculo, sale 9. Entonces, en el razonamiento inductivo, basta que se descubra un patrón, o sea, algo que se repite de manera, digamos, ordenada y creciente, ¿no? Para poder pronosticar lo que pasa en términos mayores. Por ejemplo, se nota que cada uno de estos es un cuadrado. Perfecto. Los cuadrados de los tres primeros números naturales. Eso quiere decir que para cualquier término que esté más adelante, yo puedo inducir una fórmula. Dándome cuenta que lo que se eleva al cuadrado es el número de orden del término aludido. Si me dicen el término 50, entonces tengo que elevar 50 al cuadrado y se acabó. Bien, la respuesta sería 2.500. Y acabó el problema. No hemos ni siquiera tenido que escribir esos 50 términos. Bien. Hay una nota que sale aquí indicando que a partir de tres casos iniciales, como mínimo, tú puedes generar una fórmula.